En el Murguistán vuelve por ella, que nunca es tarde y siempre hay dolor y no hay cartel que dé con el precio de tanta pasión Hoy nuevamente regreso, la historia del cantor que va dando a su gente el corazón sin nada cambio que esperar En el encierro será la ventana, un aroma bacana que nos vuelva a envolver Al mar que empiezan a bailar, sonrisas que vuelven a ser Vectivos fiel de la vieja madurada, donde las noches no tenían un final Cada verano se escultaba en alboradas, charlas eternas con mi vuelta por mandar La eterna excusa de buscar en las esquinas, lo preciado que la fiesta siempre nos va a regalar La falsa eterna que borra las penas, buscando en sus entrañas la felicidad En la calle el candor, en un corso estival, en mis ojos de niño la mágica era real Carareando un sinfín de retirada, añorándose como el cara pintada Que volvía de la mano de una murga, presionando las canteras Bajo un gran manto de estrellas en su voz la vida entera Crescen ya las ilusiones de mi ayer Mi canción se vuelve a fragmentar Notaje al vibrar con un sueño de antaño Vibra al sol Alegría al saber que esa es la realidad Cada vez que me invadió la oscuridad Y el tiempo me tentaba claudicar Encontré la fuerza que buscaba en mí En este amor que quiere renacer Amor Que solo florecerá En la pasión de un febrero que quiere estallar Volver, volver, volver A buscar un alivio al dolor Picando en soledad Va tornándose en presentación Volver un año más A juntar los restitos del alma Que parcidos al viento se van a ofrendar Por los barrios de cada ciudad Esta enferma canción dueña de otra ilusión Y aunque nadie la escuche no rompe la voz Vuelve a jugar, se entera sin luz ni platea Solo una vereda y un jardín de flor Escenario irreal, escenario marquinar Se rotan mal destino Se rotan mal destino Es un franca de azar Hoy se vuelve a cantar El ritmo al ya comienza Bienvenidos a otro carnaval Bienvenidos a otro carnaval 2018 Vivimos en un mundo completamente convulsionado y dividido La fragmentación se impone como forma de vida Sí, fragmentación, carajo ¿Qué quiere decir fragmentación? Fragmentación, Martín A ver, te pongo unos ejemplos, mira En Argentina, Macri Kirchner Ahí va En Brasil, Bolsonaro, democracia Ajá En Estados Unidos, Trump, sentido común Ah, vos decís que acá vendría a ser como campo versus ciudad Una cosa así Basta de la dicotomía campo-ciudad, compañeros Nuestra lucha es por un solo Uruguay Es por eso que los autoconvocamos Compañero productor Que autoconvoco Trae la boina baja Y el termo es tarde Vení con la bandera Y la camisa al cuadro No vayas a olvidarte De la 4x4 Esta lucha es por el trabajo El trabajo El negro del peón Con derecho a un par de sopacos Sin descanso y desolazón No me vengan con el sindicato No me digan cuánto hay que parar Porque yo soy el amo del campo También el caudillo y el señor feudal Y no me vengan con ideas Autoliberales e izquierdosas Porque nosotros como guardianes de las mejores tradiciones Hemos tolerado y estimulado que el peón se enmachiembre con la chancha Pero eso del cazamiento igualitario En mi campo no lo permito Y que no me venga un peón Con esa mariconada de pedirme la mano de mi peón Porque lo saco a patadas en el ojete Acá en mi campo las cosas son como son Y las cosas como mi peón Son cosas mías El campo está preocupado Por el tema de la educación El campo tiene su voz El campo tiene su opinión Si sabe leer y escribir Alcanza, sobra y basta El campo es más productivo Con mano de obra barata La 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 Perdón pero me retracto Con mano de obra barata Aquí se decir más esclavos Aflojen con los impuestos Aquí ya no hay quien respire Porque tenemos que bancar A los vagos que viven del Mides La 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 No sé si les quedó claro Que en el banquete de mi vida Con los pobres no reparto Que pague más el que tiene menos Y sepan que estamos de acuerdo Con la política de trazabilidad Que ha llevado este gobierno Exigimos hacerlo extensivo A los pichis del Mides Sí, trazabilidad para los pichis del Mides Total, que ya nacieron marcados Así los autoconvocados Salimos a luchar Por todos y por todas Por un solo Uruguay La 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 Perdón pero me retracto Un Uruguay para todos La 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 Pero que me vienen a mi Con un Uruguay de tradiciones Y todavía la caballos se usando GPS Es verdad A nosotros que somos los sobrevivientes En el nuevo milenio Peleando siempre patallas contra el tiempo Contra lo moderno, contra la eficiencia, la ansiedad, la frustración y la... Pará, pará, Martín, pará Lo que pasa es que somos así, porque en el efímeno instante que nos adecuamos a las novedades De golpe y porrazo, pasaron de largo Está bien, perdón Destronamos tecnologías, renovamos ideologías Ya enterramos KCB, HSS, CD, DVD y también el Blu-ray Y el teléfono a disco, el Nokia Mi 100 y también el Nokia Perry Superamos gobiernos con más confundido la crisis y el... ¡Con el arca puto! Solo falta sacarnos el clavo de los bordaberry Empujados por la corriente Somos reyes de lo eficiente Antes la vida adulta pasaba por las ocho horas A veces las doce laburo y a casa criar a los hijos después jubilarse Ahora todo es igual, pero a eso debemos sumarle el gimnasio, el trophy, el curso de yoga Algún otro empleo, la vida social, el colegio del nene y la nena, también el psicólogo Estudiar quince años para que después los empleos te pidan veinte de experiencia Afilarte una papa que luego te cae, con suerte vivir medio siglo, sin morir o enfermarte Y como todo se ha vuelto voraz Lo que queremos, lo queremos ya Nos olvidamos lo que es esperar Y ser inseguro es lo más natural Nos transformamos en un nuevo ser Que es obsesivo y ansioso también Y mi cabeza está siempre a mi Con suerte entrena cuando hay que dormir El reloj ya nos marca a las cinco Te quedé desvelado de nuevo Cinco y cuarto arrancamos el día Y me quiero rebanar un cuerpo Y arrancamos un nuevo día Otra vez comienza el ritual cotidiano La película acción de nuestra vida, como usted prefiera Nuestro lema no es No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Si no, no dejes para ahora lo que puedes hacer ya Si no eres un auténtico obsesivo profesional No intentes hacer esto en tu casa Mientras caliento el café por la mañana Lavo mis dientes, me visto y me aseo Quedo listo pa' tomar el desayuno Antes de que el microondas llegue a cero Antes de salir a hacer la compra Vamos a pegar una ordenadita Ya que estamos va a ver por arriba Y acomodar un par de cositas Ya que estamos con el sol a pleno Terminamos haciendo unos lavados Ya que estamos doblamos la ropa Y a los pisos pasamos un paño Ya que estamos ordenamos la alacena y el tracán Ya que estamos plumereamos los sillones y el sofá Suerte que aquí la limpieza siempre tiene su kit Desinfectante, quita mancha pulido, también los guantes Limpia vidrios, satiras y aguacanes Las esponjas de aluminio y el fregón Toma El balde, aspiradora, escobillas para el water Nutramueles y también desodorante Los patines, limpiador y perfumón ¿Qué tal? Amantes de la paso, la franela y de la escoba De detergente, multiuso y Coca-Cola Pará, 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 pará Coca-Cola Pero claro que sí, Ramón Te sirve para sacar el derrumbre Para sacar las palometas Y todavía hay llamas para servir en las comidas, muchachos ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Me quedé sin tanta gente! Pará, 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 no te vayas Tienes que tirar el tono No voy a tirar nada, no es que recién limpie ¿Qué dice el tono? Ah, perdón, perdón Arranco apurado pa'l supermercado Arranco apurado pa'l supermercado Justo hoy que tengo prisa está repleto ¿Por qué carajo hay tantos seres humanos? Ah, hay oferta de todo a 18 pesos Y no dejo que la tentación me gane Voy avanzando a empujones y codazos Y cuando estoy por llegar para llevarte Un flechazo me dejó paralizado Mirando gondolas yo te encontré Te imaginé en mi cabeza tocándome Con tu perfume yo me enamoré Por siempre yo te tendré Tengo de aloe y manzana también Pal pelo graso y pal seco también champú Del piso al techo en mi ducha querré Por siempre poder tener Champú con miel y coco y avena también champú Si tiene queratina esa es mi obsesión Champú que tenga baba de algún caracol O esperma de ballena para hidratación Tus setor sanados Pero el amor se transforma pronto en odio Cuando espero que la fila sea mi turno Y adelante aparece un veterano Con carro lleno y pasando todo de a uno Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos saludas, sos cajero de tata? ¿Cuánto voy? 1.200 pesos Sacame los alamines, por favor 870 pesos Bueno, tengo estos tiques de alimentación Poneme 300 acá en la tarjeta de débito Ay, me olvidaba estos envases Y el resto en la tarjeta de crédito ¿Desea colaborar con 5 pesos Para la fundación de jirafas con cuello corto? Sí, pero sacame los cafecitos Ay, vieja, dale, tráeme otro carro ¿Cuánto vamos a estar acá? Mami y papi Díganle adiós a la ansiedad ¿Por qué esperar 9 meses a su bebito? Llame ya y obtenga a sus 7 vecinos recién naciditos y a sola firma Llame ya porque hoy es un hermoso día para pensar en mañana 1, 2, 3 Inconscientemente nunca pienso en hoy Más bien no pienso Solo importa el mañana Anticipar la jugada Y de esa forma logro un equilibrio Pase universal En dos semanas En tu cumpleaños Hace 5 días Tengo tu regalo Y cuando llegan los colegios con calma Empiezo a planear Todo el fin de semana Y cuando llega lo único que hago es comer y dormir Este comportamiento es insalubre Empiezo en Navidad Y recién es Octubre Cuando volvemos de nuestra licencia Esperamos ansioso la nueva licencia Y cuando llega lo único que hago es comer y dormir Obsesionado con esta locura De vivir al mango y no encontrar la cura No reparamos ni por un segundo Ignorar presente, rifar futuro Más que cuidar que cualquier plan se cumpla Da cuidarte vos Obsesionado estoy, apasionado soy La idea de cambiar nos quema Y si es que existe un Dios le pido por favor Tener voluntad y paciencia Dame paciencia De lo que sea ya Y Martín ¿Te va quedando claro lo que es la fragmentación? Si Marce, todo bien con la fragmentación Pero si querés hablar de eso Tenés que ir a la raíz del problema La raíz del problema es la educación Fijate como está Con más escuelas de tiempo completo Plan Seibal Mayor presupuesto Clases en inglés ¿De qué sirve? Me quieren decir ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que a nosotros nos sirva? Lo que a algunos les sirve Que a nosotros nos sirva Y de qué sirve tener una huerta escolar Poco tierra jugar a la sombra de una parra Si en tu casa lo sentás en un sillón con la pantalla y una bolsa de chatarra Y de qué sirve en talleres en aulas escolar Que sepan tolerar Y valores de familia Si los conflictos de pareja la puteada resuelves Y los divorcios con un hijo de reír Y de qué sirve que le hables siempre lo mismo Sobre machismo y derechos de mujer Si en tu casa vos tomas las decisiones Y tu compañera solo debe obedecer Y de qué sirve en aulas de tiempo completo Si a tus hijos vos jamás no me despierto Y de qué sirve que enseñe en el viejo cuento Sobre no ser violento y respetar Si cuando vas al estadio lo alentas a gritar Al adversario ¡Gallina! Te vamos a matar Y de qué sirve estimularlo Dale alegría con su mochila llena de buenas lecciones Si el estímulo que le das en tu casa a tu mochila Con tus viejas frutaciones Formas que salven la lección de geografía Se van de frente contra nuestra hipocresía Educación no es una isla en el mar Es el reflejo de nuestra sociedad No hay presupuesto que rescate a la enseñanza Si por supuesto nos salvamos la crianza La educación hay que cambiarla de raíz Y no la salva ni Finlandia ni Varela Si no empezamos la reforma por la casa Porque la casa es la primera escuela Nos vamos, nos vamos Adiós, adiós Se va la muria soñando retornar Para cantar su eterna locura Encuentra cura en otra bacanar Adiós, adiós Hasta que un sueño nos haga renacer Y en el desierro en un nuevo invierno Una esperanza comience a florecer Los ojos se inundan de amor y tristeza La eterna promesa volver a dejar Salimento del alma en gargantas quebradas Hoy la martingara se vuelve a marchar Adiós, adiós, adiós Se va la muria soñando retornar Para cantar su eterna locura Encuentra cura en otra bacanar Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós Hoy de nuevo carnaval Hoy de nuevo carnaval